Música 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 Estamos de vuelta coño, ustedes saben que hoy es lunes coñazo Estamos activos coño, para adelante de quienes saben Cuando es que yo subo videos Que día y cual es la próxima reacción Que viene, agreguen el instagram Que esta en la descripción, para la gente que es un gamer Y quieren ver el mejor jugador de fortnite De latinoamerica, jugando Agreguen el twitch, descarguen la aplicación Mi twitch esta en la descripción Y ahorita en la noche, vamos para allá A trolear a la gente A reírse coño, vamos para allá Pero vamos a ver esta vaina ya, el lunes coño Ustedes saben que los lunes yo me mato haciendo videos coño Paulo Londra coño, chica Paranormal coño, vamos a ver esta vaina coño Ah no, se acaban de ahí Ay esta vaina me esta dando miedo a mi ya Chica paranormal coño Esta vaina se me esta apareciendo ya Outlast Para los que han jugado Outlast Tu me entiendes, ustedes saben de lo que yo estoy hablando coño Los que no han jugado, jueguenlo coño Ay dios mio Mane y vamos a ser sincero Si ustedes se encuentran en esta situación Cuantos de ustedes entrarían Y cuanto de ustedes se quedan afuera Yo no voy a entrar para allá adentro loco Yo lo voy a decir, yo soy cobarde Yo lo voy a decir, mucho mas si yo veo esa muñeca en el piso en una esquina Yo me voy a ir de ahí coño Yo me voy a ir de ahí coño Yo he visto Chucky demasiadas veces coño Tengo mis problemas que atormentan Ey Y no me dejan tranquilo y solo Ah Cada vez me vuelvo un poco mas loco Y esto esta a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo hoy en la cama Ey No queremos ni mirar el tiempo Ey Solo congelar nuestro momento Ok, ok, ok Pero aca de patrón porque tu me tienes para volver Para volver Ese cambio, ese beat drop Ustedes saben que yo soy muy fan del beat drop Y el beat drop es una de las cosas que mas me vuelve loco a mi Vamos para atras Ey Olvidamos todo hoy en la cama No queremos ni mirar el tiempo Ey Solo congelar nuestro momento Coño Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama Ey No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Ey Coño, el coro dice Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama Coño Eso significa que Ellos estan andando bien de verdad Cuando se olvida todo Todos los problemas Mi gente Si usted esta en una situación Cuando ella te llama a la cama Pero cuando tu estas en la cama Tu estas pensando en vainas En problemas En estrés Usted esta andando malo Ella se esta moviendo malo Una de las dos cosas O las dos cosas Coño, sáquese de ahí Y consigues a otra persona Que tu me entiendes Que tu sabes Boom Tu quieres olvidar estrés No tenemos estrés Tu me entiendes No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Mmm Eso me hace recordar I wish that I can have this moment for life Ey Osea eso significa que Osea que yo quisiera tener este momento de por vida Meneración Oh Ey Olvidemos de todo nena Sin pensar en nada mas Ey Cada vez que ella me mira Tienes algo que me hace el gira De todo lo que me molesta Ok Una chica paranormal No la puedo dejar jamas Ey Tienes algo que me llevas A que la vi a cada vez mas Y yo se bien como tu eres Pero no entiendo tu poder Espera, espera, espera Vamos, vamos para atras A mirar Tu me entiendes El se dio cuenta El se dio cuenta El tigre se dio cuenta Que la mujer estaba ahí Tu me entiendes Me gustan esos toques en los videos Tu sabes A mi me gusta mirar todo lo que pasa en el video La tipa esta cruzando Y el pana Tu me entiendes La viola De inmediato Cada vez mas Y yo se bien como tu eres Pero no entiendo tus poderes De hacer que me caigan un limbo Dentro de esas cuatro paredes Se toque la vida Y en esto se juntan Para atormentarme Woo Y siguen mis pasos Pa ver cuando falles Pero cuando llame Ey Olvidamos todo allá en la cama Ey Ey No queremos ni mirar mi tiempo Solo congelar nuestro momento Ve Pero Ahora vamos a hablar Ustedes saben que en cada video yo hago la pregunta del video Una pregunta fuerte Esta pregunta yo la hubiera hecho antes Tu me entiendes? Pero esta pregunta cuando yo la hice Fue de la otra vez que nosotros le hicimos una reacción a Pablo Londra Y no me recuerdo cual fue Creo que la última que nosotros le hicimos fue Dímelo Creo Pero la pregunta fue que De todos los artistas De Sudamérica Cual usted cree que tiene el potencial mas grande? Y yo me recuerdo cuando yo primero comencé a hacer la reacción a Pablo Londra La conversación estaba mas enfocada en otros artistas de Sudamérica Pero cada vez que él saca una canción nueva Noto que sin duda en mi opinión Pablo Londra es la super estrella de Sudamérica Sé que cuando yo primero comencé a hacer la reacción La gente mencionaba a un sinnúmero de artistas Que no voy a mencionar Ustedes saben quienes son Y esos artistas Cada uno de ellos son muy buenos En su aspecto Pero creo que Pablo Londra está en otro nivel completamente Si hablamos de la calidad de la música Si hablamos del manejamiento Si hablamos de los números Él está explotando cada uno de esos boxes En cada box él tiene un check Pasó Pasó Con cien Con cien Con cien Olvidamos todo ya en la cama No queremos ni mirar tiempo Ey Solo congelar nuestro momento Ya, ya Yo Si te vería yo te diría Sea mío de nuevo Ah De noche fría en tu compañía Me sacaría del miedo Que me generan todas estas Eh Son estas molestas Que solo quieren que termine la nota Ey No se saben que a mí me gusta ese flow Ahí ese Me gusta su poesía también Si te viera yo te diría Que seas mía de nuevo La noche fría Y tu compañía Me sacarían del miedo Ok Ok Letra, ¿tú me entiendes? Aprendan mi gente Eso es la avia, ¿sabes? ¿Tú me entiendes? Eh Ey Hey Yo Que herida mía Olvida uno todo Y haganmo el mundo solo para nosotros Empecemos Escapamos de los monstruos del pasado Que nos tienen acechano Oye, cuantón de notificación hagan su maldito trabajo a la chica del video, la necesito saber, tú me entiendes, para darle amor y apoyar a las personas que están en el video, así que quiero el Instagram de ella en la descripción, quiero el Instagram de ella en los comentarios, así que cuantón de notificación a tu maldito trabajo, vaya a tu maldito corazón para que todas las personas te den like a ti, coño, tú quieres tomar un like, tú quieres tener 100 likes, 200 likes, abrimos la maldita información de ella para que lo pongas en los comentarios, te voy a dar tu maldito corazón y todo el mundo va a ver tu maldito comentario, coño, hágame esa maldita diligencia, coño, coñazo. Tengo un poco de más que atormentar y no me dejan tranquilo y solo, cada vez me vuelvo un poco más loco y esto está a punto de consumirme, pero cuando ella me llama, olvidamos todo y en la cama, no queremos ni mirar tiempo, solo porque es nuestro momento. ¿Qué piensan ustedes de Ovi on the drums? ¿Tú me entiendes? Nunca lo mencionamos, pero siempre está ahí en los videos con él. ¿Qué piensan ustedes de Ovi on the drums? Déjame saberlo ustedes en los comentarios. Ovi on the drums on the drums on the drums on the drums. Wow yo yo Y ya está, yo lo voy a hacer ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Giri! ¡Ey! 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 Que piensen ustedes del video, que piensen ustedes de Paulo Londra y como ha crecido mucho, específicamente en los últimos 7 meses Este caballero lo está haciendo todo 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 Creo que es lo único que se puede decir Y no es que le falta No es algo que tiene que ver con él, sino que de alguna manera si el sonido de él pudiera entrar a Estados Unidos Pero creo que de alguna forma u otra él eventualmente va a entrar Lo que promovemos la música aquí en Estados Unidos son los dominicanos La mayoría de discotecas grandes Y la mayoría de emisoras son movidas por personas dominicanos o dueños dominicanos O sea, en un futuro, me encantaría ver una colaboración con una persona de República Dominicana o con una persona de Puerto Rico Para que el sonido llegue a entrar aquí a Estados Unidos, porque si de Paulo Londra llega a entrar aquí a Estados Unidos, Dios mío Si te gustan, te invito a darle a like, suscribirte al canal, compártelo en las redes Y ya tú sabes, mi gente Lo veremos en el próximo Pi No No